Y aquí estamos de vuelta una vez más con suscriptores chicos, bienvenidísimos, estamos en un cara a cara Y somos muchísimos, mirad la de coches que hay, o sea, esto es una locura, todo el mundo con un color diferente Yo con un coche personalizado, cuidado porque todo el mundo se está dando de hostias y yo voy súper, súper rápido Este quiere ir más rápido que yo, pero yo hago así, ¡pumba! Y me convierto en un coche súper rápido, vámonos a ver si podemos ir ¡Oh! Vale, se me esquivan muchísimo mejor, porque claro, o sea, si no me esquivan ¡Ojo, ojito, ojo! Porque creo que el color que me ha tocado es un color un poco feo, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo, vaya cosa más fea de vehículo que me ha tocado, tío A ver, ¿os quitáis o os quitáis? Lo único que podéis hacer Hay nitro en el medio, esto está guapo, ¿eh? Esto está guapo, va a molar, va a molar Vale, vamos a hacer así ¡Pumba! Y ahora, cuidado porque vienen camiones de frente Como locos van a venir Cuidado, cuidado ¡Ostras, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, chaval! Cuidado Porque por aquí... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vale, ha volado, ha volado! Y yo voy de vuelta Espérate No quiero meterle el turbo Mira, ese ha volado, pero la he intentado, la he intentado, la he intentado Ha intentado hacer la guarra, pero no le ha salido Ahora yo soy el hombre rampa Vamos a ver si todo el mundo vuela ahora A ver qué tal, a ver qué tal, cómo vuela la gente Mira, hasta han intentado hacer la guarra ¡Qué guarro son, eh! Toma Venga, va Todo el que venga de frente ¡Ostras, que me voy a tomar con culo, ¿sabes? O sea, hay que tener cuidado Hay que poner... por hacer la guarra, ¿eh? Es que la gente, de verdad Venga, ahí está Perfecto La gente haciendo la guarra no le sale Así que... Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué me ha tocado? Uy, menos mal Menos mal, ¿eh? Menos mal porque estoy viendo vehículos volar Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Ellos me esquivan, yo les esquivo Así que eso es bien Perfecto Me gusta Lo veo bien O sea, es que esta moto Es una locura de moto para hacer un face to face Un cara a cara O sea Vale Me sigue tocando un color mierda Dios Qué hostia me han dado, ¿sabes? Madre mía Pero me queréis dejar Siempre me pasa lo mismo con la gente O sea, en plan Me mandan a tomar por culo ¿Sabes? Ya voy segundo por culpa de esta gente Madre mía, chaval O sea, qué locura Vale No pasa nada Veo una moto volar muy alta Yo no sé por qué Pero, o sea, veo un montón de vehículos volar hacia arriba No quiero saber el por qué Pero, madre mía, chaval O sea, madre mía Ahora toca un camión Y se supone que iba segundo Al parecer Vale, pues nada Ahora me toca ser un camión Vamos allá Ahora sí que sí Nos vamos a divertir, chicos Mirad Aquí hay una moto que Se va a ir para otro lado Ostras, ostras Cuidado ¡Uma! ¡Dios! A ver ¿Qué tengo enfrente? Bueno, tengo un camión justamente detrás Eso es importante Cuidado, camión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo ha volado! Vale Bueno, reinicio de una forma rápida Eso mola Ahora cuidado con los camiones Vale, bien Bien, 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 bien Cuidado porque viene un montón de camiones por aquí Hay que tener cuidado Porque no quiero que me choquen Y me voy a meter por aquí Bueno, casi mejor que vuelvo, ¿sabes? No, no Voy a volver Voy a volver Voy a volver Porque, madre mía Me van a reventar el coche Esto es un cara a cara Y quien la tiene más grande Pues es el que gana Así de claro Así que ¿Va a cargar esto o no? Esto es lo que me da Lo que me da rabia, tío O sea, ahora Tienen que ir recargar Y tengo que caer en el punto A lo mejor no hay puntos de reaparición En ese momento O no sé exactamente el por qué No sale el vehículo En el momento Que lo necesitamos Ahora voy cuarto Y no sé por qué Bueno, en fin A ver Vamos a intentar Este por qué va a marchar Dios Dios Vale, 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 vale Vamos a chocar a esa gente Tenéis que chocar a esa gente Por favor Madre mía, chaval ¿Te imaginas que no llego? Madre mía, chaval Mamá Vale Hemos llegado Hemos adquirido un nuevo vehículo Que parece ser que se va bastante rápido Y yo voy con los camiones Los camiones son mis amigos Los camiones son mis amigos ¿Veis? Son mis amigos Yo voy detrás de él Dios, ha explotado y todo Yo voy detrás de él Espero, espero saber Espero que este sepa lo que hace Yo creo que no, que no sabe lo que hace Vale Vamos Sigo yendo cuarto, eh ¿Qué haces ahí? Se ha quedado aparcado ahí, ¿no? No sé Dios, el camión Vale, voy tercero Voy tercero Este es el segundo, eh Cuidado Vale Con cuidado No importa, no importa Vale, tenemos rampa Coche, rampa Bien, 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 bien Voy segundo Tercero Este era el que me estaba intentando Vale, a ver si lo puedo alcanzar Vamos, vamos, vamos Coge el rebufo Vamos, coge el rebufo Coge el rebufo Coge el rebufo No Ostras, qué putada Vale Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Segunda posición Dios, vienen un montón de vehículos, eh Esto es una locura, tío Vale Tengo el corazón a mí La vi los cara a cara Me producen realmente un... Un nerviosismo Que me asusta Vale Pues nada Tenemos otro vehículo Vamos Uf Me tienen un poco de rabia, eh O sea, me ven venir Y es que van directos a por mí, tío Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Perfecto ¡No! ¿Qué me dices? Yo esto no lo quiero Esto no lo quiero, tío What the fuck Madre mía, chaval Mire, mire Se van chocando entre ellos Cuidado, cuidado, cuidado Que hay bien Vamos Seguimos, eh O sea Son cosas que hay en la vida Y, bueno, pues te encuentras Con un coche rampa Gracias, eh Gracias por tocarme el claxon Voy detrás tuya Así que tranquilo Tranquilo, compañero Vale Aquí la gente se está colapsando Un poco, eh O sea Hay un poco de tráfico Hay un poco de tráfico Yo no quiero decir nada Ostras, esto no giro nada Apenas ¿Qué pasa aquí, tío? Madre mía, chaval O sea, se están colapsando Entre todos ¡Eh, que voy primero! ¡Qué locura es esta! Madre mía Vale, vale, vale Voy, voy con los coches turbos estos Ostras, ostras Cuidado Cuidado Ese vehículo Madre mía, eh ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay más vehículos de estos o qué? Solo tengo un coche feo, tío Una moto fea Bueno, voy detrás de estos cochecitos Ostras Sigo, sigo estando aquí Sigo estando aquí Sigo estando aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo no sé ni cómo lo estoy haciendo Yo no sé ni cómo lo estoy haciendo Pero lo estoy haciendo, tío Madre mía No hay otro vehículo Por favor ¿Qué cosa más fea de vehículos me están tocando, tío? Y me ven venir y me chocan Si es que, es que Ay, Dios mío, qué rabia Es que Todos van a por mí, tío Y es que aún así Pues voy primero, tío Ostras, qué impulso Lo agradezco Ahora no lo agradezco tanto Dios, ahora lo agradezco otra vez Dios Cuánto amor, por favor Vieron camión Estoy jodido Oh, oh Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Creí que me iba a joder el camión, eh Madre mía, chaval Creí que me iba a joder el camión, pero Bien, 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 bien El primero El primero es buena gente Así que Me alegra que sea O sea, me alegro que no sea malo, tío El primero es buena gente, tío Ahora vamos a apartar a la gente de nuestro camino Así como el que no tiene la cosa Venga, pim, pam ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún problema? Madre mía, chaval Dios ¿Ahora otra vez esto? Yo no sé qué está pasando aquí Y bueno Oh, que voy primero La meta está justamente atrás Bueno, pues nada Si la meta está justamente atrás Ostras, tío Qué suerte he tenido Pues habrá que llegar a la meta, ¿no? Claro, si me dejo Qué pesados que son Por favor, mira Van detrás mía, tío Mira, pues que vengan detrás mía Por favor Madre mía Vale Ojo, ojito, ojo Vale, voy a ir empujando a todo lo que me encuentre por el camino Dios Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Lo que faltaba ya Era que me Que me ganasen en la última En la última, tío En la última Dios, qué rabia Bueno, no pasa Eh, que voy primero todavía Importante Este es el segundo Este Tenemos el segundo y el tercero justamente delante nuestra Así que No podemos O sea, no podemos perder No podemos perder Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Primera posición Super mega ultra Hiper ajustada Y Victoria merecidísima, tío O sea, Dios Con todos los que somos He acabado primera posición Sí, señor Madre mía Me encantan todos estos cara a cara O sea, son increíbles Así que bueno, chicos, chicas Me ha encantado muchísimo Si queréis más Ya sabéis, como siempre Podéis dejar un buen like Que yo lo vea Para motivarme Y saber que os gustan estos tipos de vídeos Y yo traeros Traeros más Y nada Lo dicho Espero que os haya encantado muchísimo Dejar un buen like Suscribiros Es muy importante Para Para que YouTube nos te fije Para Para seguir subiendo Para seguir viendo estos vídeos Y nada Espero que os haya encantado Like, si os ha gustado Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Un abrazo Y chao, chao Un abrazo